Estamos en comunicación con Andrea López, que, bueno, va a ser parte de esta tercera temporada del Marginal. Andrea, estamos en comunicación con vos, te saludamos Facundo y Fernanda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar hablando con ustedes. Un gusto también para nosotros. Un placer, ¿eh? Un placer, sí, por supuesto. No, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contenta con el Marginal, así que gracias por poder contarlo, digamos. No, buenísimo. Yo soy fanático del Marginal. Lo vi toda la primera temporada, la segunda. Y también a vos te tengo en Instagram, te vengo siguiendo desde... bueno, desde el soñando por bailar. Me voy, ¿cuánto tiempo? ¿Sabés lo que me acuerdo de Andrea? Perdón, existía el Instagram. Y esto ya te estoy deschavando. No, no, el Instagram fue ahora, pero yo me acuerdo de Andrea, de una participación de ella, que le dijo a Barbie Franco, la voto a ella porque es competencia y creo que se vaya. Fue, dije, esta chica tiene personalidad. La verdad que no me acuerdo de ese momento, pero fui muy sincera, está bien, ¿no? Sí, sí, obvio, era una competencia. Era plenamente competencia, claro. Sí, había que tratar de, de cierto modo, de sacar a las que mejor bailaban. Claro. ¿Qué, era el primer soñando por bailar? El primer soñando por bailar, sí. Después lo tuviste en el soñando por cantar. Después salí, salí en el reality y entré en cantando por un sueño. Ah, cantando por un sueño, sí, 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 sí. Pero viste que tenían tantos nombres que no yo se confundía, porque había un soñando por cantar que era que conducía a Yudica e iba por todo el exterior conociendo gente. Yo hice dos años seguidos de cantando por un sueño. Escúchame. Primera vez lo había hecho con la persona con la que salía en el reality. Sí, con Jonathan, claro. Claro. Y el segundo año me hice con Soledad Sescato que ella había estado en el soñando por bailar. Así que, fue la suerte de ser dos cantando seguidos. Andrea, ¿recuerdo mal o ustedes tuvieron así como un entredicho? A ver, recordame vos, con Mediavilla. ¿O tuvieron así? Él, Jonathan, en realidad, no yo. Ah, está bien. Básicamente fue él, sí, un problema que tuvo él. Iban a grabar un disco y no sé qué pasó, y bueno, Mediavilla se enojó y al final terminaron como agregándole nada, pero no, yo la verdad que no tuve nada que ver ahí. Está bien. ¿Cómo lo ves a los formatos ahora de todo lo que es, digamos, la mega apuesta, ¿no?, de Tinelli en este 30 años de programa, pero en realidad formatos que ya están por ahí muy, muy, no sé, los noto, los veo muy trillados al bailando. La verdad que el otro día lo vi, digo, ¡ay, me cuesta!, ¿viste? Mi opinión humilde, porque, viste, es como un monstruo del show también, todo lo que estás haciendo, es genial, pero siento que para ella la gente no se tiene ganas de ver eso, ¿no? Y tiene más ganas de para divertirse, de ver otro tipo de información en programas, pero, no sé, viste, ver a una chica en los medios discutir, me pelear, no sé, yo no sé, no sé si tiene mucho sentido. Bueno, sobre todo por el contexto que estamos viviendo, el año tan particular, ¿no? Me parece que también marca un poco. Porque está todo muy vulnerable y hay muchísimos temas que ya no causan gráctida y que ya no se pueden utilizar para, no sé, para ciertos tipos de cosas en un programa que antes por ahí servían, como la discusión y como la agresión, viste, que ahora ya siento que la gente está tomando conciencia, ¿no?, y siendo más respetuoso de la otra persona. Sí, y realmente pensando lo que le vas a decir, porque como antes creo que la gente lo agregaba. Sí. Y ahora realmente están pensando lo que van a decir porque está todo como muy susceptible. Sí, sí, totalmente. Ahora, en el prime time, ¿qué ubicarías o qué te parece que podría...? Las ficciones andan muy bien, o sea, las ficciones por ahí extranjeras, o sea, las que vienen de afuera, ¿no?, digo, pues mucha nacional, hasta ahí no más. Sí, siento que por ahí la gente, si hubiera que ubicar algo como primordial, no sé si mira la tele, siento que mira más series, ¿no?, o mira más esto de poder mirar lo que quieras en el horario que quieras en internet, es como disponible, antes por ahí, no sé, viste, vos decías, uh, a tal hora, tal, la novela que quiero ver, entonces te preguntabas y venías a las 5 para mirar la novela, ahora la podés mirar en cualquier horario, entonces siento que, no sé si mira la tele justamente la gente, si no, series, me parece mal. ¿Y cómo nace la idea, o cómo surge, mejor dicho, la idea de participar del Marginal, esta serie tan exitosa, ganadora de Martín Fierro de Oro el año pasado, digo, viene con mucha expectativa también? Mira, estoy sincera, yo, como en octubre del año pasado, me había enterado que iba a nacer el Marginal 3, y me decía, quiero estar en el Marginal, yo, viste, para mi cabeza, quiero estar, quiero estar, quiero estar, y a buscar, si hacía un casting o la posibilidad que tuviera para poder mostrar y poder, nada, viste, mostrarme con ellos y que pudieran, de alguna manera yo decía, cualquier papel, aunque sean más pequeños, quiero estar en el Marginal. Sí. Este es un Oscar de Incluso, yo pienso que la ley de atracción, sí, sí, sí resulta, porque te juro que fue pensar en mi cabeza y apostar a que quería estar, hasta que de repente me salió la oportunidad de irme a las grutas en el verano y conocí a Brian Mulay, que está en el Marginal, y entonces, charlando con Brian, era bueno, si estuviese enterado, ya lo tenía amenazado. Si estuviese enterado en un casting, Brian me avisaba, así es, sí, 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 hasta que, bueno, llegué a contactarme con Arturo Villanueva, que es el representante de Brian, charla con Arturo, termina siendo mi representante, y un día que estamos acá, ya de vuelta, de las grutas de hacerse colada, me dice, che, mirá, hay una posibilidad con un personaje, necesitan una actriz, es un capítulo, pero bueno, por lo menos vos querés estar a la posibilidad de que estés, yo no la podía creer, yo, sí, no me importa nada. Fui en el casting, y quedé, quedé, a la hora me llamaron, pero estaba llorada, era como, ay, no lo puedo creer, porque realmente es muy complicado por ahí salir de hacer un reality, o de hacer por ahí teatro, y poder incorporarse a lo que es novelas, o series, o algo, entre comillas, más serio, no sé. Aparte, estando con tantos grosos ahí, imagino que ha sido también una distancia de formación para vos, ¿no? Sí, no, no, olvidate, para mí fue tremendo, aparte fue la primera vez que hacía una escena de tele yo, porque hice mucho teatro, y hice televisión en programas, pero nunca había grabado, nunca había estado en un set de grabación. ¿Ya terminaron de grabar, Andrés? Pues en sinceridad creo que no, lo que así sé es que estrenan el 9 de julio. ¿9 de julio? El 9 de julio. Ajá, bien. ¿La TV pública? Sí, la TV pública. Pero el hecho de estar ahí, con cámaras, de poder empezar actuando y pensando, bueno, la cámara viene por acá, yo tengo que ir a mirar por allá, yo tengo que hacer esto y no tengo que ir a parar ni con cosas. Son tantas cosas que uno pone ahí, actuando en teatro, no tenés tan presente, que sí, que fue como una experiencia para mí, aparte actúe conmigo furtado, de cantar por cerro, que son dos genios, y me ayudaron muchísimo, así que, bueno, me contento. Bien. Y ahora, bueno, ya que sos muy de creer en la atracción, digamos, ¿qué te propusiste? ¿Pensaste? Porque ya que... La mina es, tenía poderes mágicos. Tenía poderes, tenía poderes. No, pero bueno, digamos, no sé si algo así tan concreto, tan, quiero decir, tan puntual, pero sí, me imagino que como toda persona, te has trazado algún objetivo, digo, alguna... Sí, el objetivo también es, más allá de eso que decimos, no tan puntual, sino de poder ingresar como en ese mundo, ¿no? De poder hacer otras cosas, otros papeles, no sé. Yo tardaría poder hacer una película o cosas así, que nunca tuve la posibilidad aún. Claro, y eso ha generado contacto, se imagino, también, el hecho de estar ahí. Sí, vamos a... en realidad estamos apostando que cuando salga y se vea, que pudieran salir por ahí otras cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que esperar. Hay que esperar, exacto. Andrea, ¿en cuánto incide, porque mucho se habla de estas cuestiones, así que a veces surgen, bueno, en un caso de ustedes, a través de la popularidad, quizá en su momento fue a través de un reality, después obviamente que hay que ir siendo constante, bueno, vos de eso sabrás, y en cuánto incide también el que la persona se forme, ¿no? No, eso es esencial, yo creo que, a ver, uno puede llegar, pero después tenés que sostenerte con el tiempo, es muy difícil, realmente uno tiene que estar formado y es una formación continua, creo yo, porque tenés que hallornarte, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Es como todo el tiempo estudiar y todo el tiempo estar en lo último que está y tratar de estar en sintonía con todo lo que está pasando, ¿no? Creo que si no tuviese una formación, yo estudiaba un medio musical y siempre, nunca dejé estudiar, nunca dejé tomo clases de canto, nunca dejé tomo clases de actuación, entonces siento que tenés que tener una base para sustentarse, ¿no? Porque por ahí salen muchas personas en las que llegan fáciles contando una historia de algo, lo que fuese, y después, ¿viste? Tenés que sostener, tenés que tener con qué. ¿Qué tenés en mente para, bueno, no sé si has estado musicales y si tenés algún proyecto o querés participar o vas a participar en alguna, en algún espectáculo de las vacaciones de invierno, de temporada? Mirá, estamos, yo trabajo hace muchos años con el libro de Álvarez. Sí. Pero nada de, no vas por el lado de, este, lo que es musicales infantiles o musicales es más de la onda clásica. Bueno, eso me gustaría mucho. Te veo un ángel para los chicos, así como que te veo mucha onda. ¿Sabés que una vez hice un par de años en la sala de Los Ángeles? Una vez se llamaba Los Descuentos de Yo-Yo, que era como un rejunte de cuentos infantiles. Mirá. Que yo hacía de La Cenicienta. Y iba, era como el hilo, yo era el hilo conductor de todos los cuentos que iban pasando. Y la verdad que la pasaba muy bien, porque los niños tienen como, no sé, algo tan mágico, viste, que se utilizan guiar y llevar y poder jugar e interactuar con ellos, que la verdad que me gusta mucho. Sí me gustaría estar relacionado a infantiles. La verdad que sí. Andrea, ¿cómo te llevas con toda esta nueva corriente de, bueno, del feminismo, no? Digo, ustedes están en un lugar donde se exponen mucho, que quizás a veces también suelen vivir alguna cuestión de acoso. No digo que el hecho de exponerse el justifique, ¿no? Pero claramente las pone en una situación vulnerable en muchas ocasiones. Digo, ¿cómo te sienta toda esta nueva corriente? Y bueno, el hecho de que la mujer esté peleando cada vez más sus derechos, ¿no? No, a ver, claramente estoy sumamente contenta de que esté pasando y de que puedan hablar y de que puedan tener un piso más y sentirse más como que sean todas empoderadas y poder decir lo que piensan y decir, bueno, basta, hasta acá, hasta acá llegamos, hasta acá... A mí me parece genial lo que está pasando. No me gusta el extremo, digamos. Claro. No comparto el extremo. Comparto muchísimas de las cosas... Yo no soy feminista, por ejemplo. En algunas muchas cosas sí, pero hay otras que me parecen extremas. Claro. Siento que hay un límite. Siento que realmente no somos iguales. Y está bien que no seamos iguales. No es como... Tiene que haber diferencias. No somos iguales en muchos aspectos y en cuanto a la laboral y a la igualdad y a otras cosas siento que sí hay que tener una igualdad, pero no del hombre y la mujer. O sea, como... Está bien que seamos diferentes en muchas cosas. Lo cual no quiere decir que nos tengamos que tratar de respeto, digamos. Sin duda. Entonces, hay como una línea muy alargada en muchas cosas que... Siento que ya los hombres pueden tener miedo también. ¿Qué les pasa? Ay, no sé si voy a decir esto porque... Claro. No, y me imagino que ahora que citaste también, digo, al Negro Álvarez, vieja escuela y donde hay muchos clichés y seguramente hay personas de las generaciones, como mi viejo, el negro, que por esa también se tienen que construir en un montón de cosas y de chistes y de cuestiones. Claro, hay que estar en el momento y en el año que estábamos. Hay cosas que ya no causan gracia. No, obviamente, pero digo, de ahí a condenar a alguien o señalarlo es como todo también un trecho. No, no, por eso, mirá, pobre cacho. Claro, claro. Eso, yo entiendo, viste, que ellos por ahí, la verdad, y por ahí no lo hacen de malo. Es como, digamos, de haber vivido muchos años esa forma de comunicarse y de relacionarse, es como muy complicado para ellos realmente, porque muchos años se han vivido así. Entonces, siento que por ahí, si no, la condena social es tremenda. Ahora, qué linda experiencia, digo, la tuya de estar en este tipo de elencos, pero también de ser parte de un grupo de jóvenes y de otra movida que seguramente está en el marginal, porque me parece que ya el grupo es otro y me parece que son más jóvenes, más de otra generación. Claro, ¿no? Sí, sí, otra generación y de otro palo también, viste, porque es diferente a lo que la tele, lo que está bueno. Por eso te digo que me alegra el hecho de poder también ir integrando a otro tipo de laburos y que a mí me hacen bien y me gustaría poder entrar en ese círculo, viste, que no son fáciles. Bueno, ¿cómo estás con cuestiones del amor? ¿Tenés tiempo para eso? Ay, malísimo, vos sabés que no. Tiempo tengo, pero no sé. No, 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 malísimo. Bueno, acá los muchachos se anotan acá, ¿eh? ¿Se anotan? Por favor. Tiempo tucaste. Andrea, no, yo te quería preguntar, bueno, no sé si había algo para... No, y sigue, bueno, en realidad destacar esto, ¿no? El tema de su ley de atracción, pero también la perseverancia. Yo arranqué la nota subrayando ese recuerdo, pero no por la maldad, sino porque ya de aquel momento del bailando mostraba personalidad Andrea, ¿no? Entendió las reglas del juego al toque y las manifestó y las puso sobre la mesa. Dijo, esta chica en competencia la quiere afuera. Pero no, no, fue... Fue que iría para ver ni a las bonitas. Y eso mostraba personalidad y era muy joven ahí. Mirá, yo te soy sincera, hace muchos años, arranqué en el 2011, ¿no? Ya pasaron un par de años y es un laburo con el que hay que, más allá, uno tiene que ser constante y es muy difícil. Hay momentos en los que me dan ganas de decir, bueno, y llorando, ¿qué hago? Yo, ¿cómo sigo? ¿Cómo me la rebusco? Porque también tengo que pagar 40 millones de cuentas, como en todo el mundo, ¿no? Pero digo, ¿cómo no se la puedo rebuscar para poder estar y seguir con lo que yo amo, que es esta carrera, y mantenerme, y, viste, no es fácil. Entonces fueron muchos años, por momentos era como, bueno, listo, claro, me dedico a otra cosa, viste, como replantearme. Y lejos de tu familia también, porque vos sos de Comodoro de Rivadavia, ¿no? No, yo soy de Calafate. De Calafate. Ah, mirá, claro. Y también lejos de mi familia, yo tengo dos primos acá en Buenos Aires, pero mi familia está acá en el sur, y, viste, fue un momento donde fui a vivir a México para probar también allá, y después me volví por un proyecto de cumbre que me llamaron acá, me volví, ahora, viste, como que todo el tiempo tratando de probar y de ver cómo me voy a venir y apostar a esto y seguir apostando a esto, pero a veces realmente no es difícil, no es fácil. Sí, tal cual. Andrea, ¿te gustaría, ahora que decís, buscar a veces por el lado de dónde también sacar el mayor rédito y dónde estaría bueno potenciarte como artista la televisión? ¿Te gustaría volver? ¿Crees que en algún momento vas a volver a la tele? Sí, la verdad que me gustaría mucho, no sé, y volver a quedar un real y que vuelva así, si no me gustaría, como te digo, si estoy tratando de llevar por ahí la situación como para una novela, o algo así, eso sí me gustaría. Más ficción. Sí, más ficción u otro tipo, siento que no sé si me sentaría a ser panelista, a criticar gente, no, no. No, porque bueno, muchos de tus compañeros también han participado, como decís vos, panelistas, compartir un grupo y por ahí hablar de determinada situación, y eso no te atrae mucho. No, me parece que me gustaría más, tiene un tercer trabajo, ¿no? No, no, cada uno me dirigen, pero me gustaría que por ahí más ir a la ficción o algo así. Bien. Poder tener la posibilidad, por lo menos, ¿no?, de demostrar algo, de hacer algo. ¿Con alguno de tus ex compañeros te seguís viendo, se siguen viendo con el grupo? Mira, al único que veo, seguí a Mariano de la Canal, que él hizo el otro Bailardo. Claro. Y después de mi grupo mismo, Yamila, por ahí que la cruzó, pero, viste, ya viajaron a Perú, también. Todas las que no estaban, que han viajado, Chile. Que se han quedado ahí, por ahí también. Claro, que se han quedado trabajando en otros lados. ¿A Barbie, a Barbie la has visto, ya que hablamos de...? A Barbie la cruzó, a Barbie la cruzó por ahí en eventos, acá en Buenos Aires, y tengo la mejor con Barbie, pero no. ¿Y cómo la ves? La veo hermosa, la veo que está divina, está contenta con Burlán y con... Sí. Eso le cambió la vida total, creo. Sí, y además creo que el medio les ha hecho lugar y les hace lugar a todos, ¿no?, cuando la persona realmente tiene talento y... Sí, exacto, exacto. Tengo que hay lugar para todos y trabajo para todos juntos, ¿no? Sí. Andrea, te agradecemos muchísimo, mucha mer, te esperamos por la plata. Cuando estés en la plata, bueno. Y nos visitás, ¿eh? Sí, cantamos unas canciones, hace mucho tiempo. ¡Dale, dale, genial! Dale, dale. Buenísimo. Dale. Chicos, muchísimas gracias, gracias por este tiempo y por la nota que nos agradezco mucho. Éxitos y felicitaciones, por esto lo del marginal, es un colazo. Muchas gracias. Dale, suerte, André. Un beso para todos, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con Andrea López, actriz, bailarina, cantante también, que ha estado charlando con nosotros, o sea, aquí en Rendición de Cuentas. Sí. Sí.